Bueno, aquí estamos mi gente, hablando con todos ustedes. Feliz domingo, como de costumbre, estas charlas dominguera, camino al partido de Miss Miami Dolphins, y quiero hablarles un poco de algo que dijo José Benavides, Sr., el papá de David, del Bandera Roja y de José Benavides, que va a pelear con Germán, ¿no?, el próximo 25 de septiembre allá en Las Vegas. Ha dicho Benavides, el papá, que en realidad Bubo Andrade es un hombre pequeño para la división. Hay que recordar que Bubo Andrade fue campeón en 154 y en 160. Lleva un tiempo en 168 y está tratando de ganar un campeonato. Si le gana Benavides, se convierte en campeón mundial interino del Consejo Mundial de Boxeo y le pondría presión a Canelo, ¿no?, para pelear con él. Yo no creo que Andrade es pequeño para la 168. Sí creo que Benavides es un 168, un supermediano grande. Benavides es el tipo de boxeador físicamente hablando, que está en la 168, pero que uno sabe que va camino a la 175 y no será en mucho tiempo, porque es un cuerpo grande, fuerte, y evidentemente no va a estar toda su vida en 168. El tipo Joe Calzague, por ejemplo. Entonces yo sí veo que es más grande. No sé qué quiso decir José, amigo de la casa, por cierto. No sé a qué se refirió con eso. No creo que ayude a la pelea tampoco. Y me parece que es una pelea buena por el choque de estilos. Me parece que es una pelea complicada para David Benavides. Hay muchos, y lo he puesto aquí en estos días, en los últimos días, hay muchos por aquí que dicen, como un peligro, Andrade no es nadie, no lo conoce nadie. Y por ahí para allá le dan palos a Bubo Andrade. Yo solo digo que el hecho de que no conozcan a Andrade no quiere decir que Andrade sea un mal boxeador de mucho menos. Todo lo contrario. Demitrios Andrade, Bubo Andrade, es un gran boxeador. Es muy complicado. Es difícil. Tiene un estilo elusivo. Yo sí creo que es grande y fuerte. A ver, no como David, que repito, es muy grande, pero tampoco pienso que David va a tener ventajas físicas grandes. Me parece a mí el día de la pelea, porque Andrade tiene un buen tronco. Andrade es un boxeador con fuerza. Entonces creo que ahí hay que tener eso claro. Es el tipo de pelea que a uno le gusta. Claro, recientemente ustedes lo vivieron aquí conmigo, en Eduardo Martel, el vikingo, en YouTube, en Facebook y en TikTok, arroba el vikingo Martel. Ahí me pueden encontrar en Instagram también, arroba vikingo Martel. Como me emocioné en algún momento con la pelea de Canelo y Charlo. Y resulta que Charlo no fue ni a presentarse. Fue un sparring para el Canelo. No hay que quitarle ninguna responsabilidad al Canelo, ni decir que el Canelo en el ring tuvo algo que ver. Sencillamente Charlo no se presentó a este evento. Y les digo, la última vez que me emocioné con un evento, con una pelea, fue ahí pensando que iba a tener una gran pelea, que Charlo podía traer su boxeo, podría ser elusivo, podría ir hacia atrás tirando golpes y complicarle la vida al Canelo. Charlo no hizo absolutamente nada. Y decepcionó. Y por ahí tienen un short, un video corto, de Siu, por cierto, hablando de Charlo, que viene de ganarle y de ganarle bien a Brian Marino Mendoza, a la bala Mendoza allá en Australia, y convertirse en el campeón regular de la OMB. Unificación es lo que debería venir. En estos pensamientos domingueros, domingueros que estoy teniendo aquí con todos ustedes. Pero lo que queda claro, sin duda alguna, es que Benavides, me parece a mí, va a ser un tipo más grande que Bubu Andrade. Porque creo que Benavides es más grande que cualquiera en esa división de la 168, un cuerpo grande. Pero no creo que la ventaja sea tan brutal como para que lleguemos el día de la pelea y digamos eso. Me parece a mí, me parece a mí. Estoy yo viendo los cuerpos, viendo el trabajo que han hecho ambos guerreros, ambos peleadores. Camino a esta pelea de Las Vegas del próximo 25 de noviembre. Y creo que va a ser un buen combate. La parte física no me parece que pueda ser la determinante en el tema de quién es más grande, sí o no. Normalmente cuando hay dos peleadores relativamente parejos, el más grande gana si la velocidad es igual. Pero en este caso creo que Bubu Andrade tiene un buen boxeo. Creo que pega con todo, que es zurdo. Es cierto que no le gusta la actividad. Es cierto que ha sido aburrido en gran parte de sus peleas. Y por eso no tiene seguimiento Dimitrius Andrade. Pero eso no quiere decir que vaya a ser superior, que vaya a ser en físicamente hablando. Evidentemente estoy hablando de eso. Benavides sobre Andrade. La pelea la presentaron esta semana, conferencia de prensa en Los Ángeles. Mutuo respeto entre ambos peleadores. La presentaron muy bien. Hay que venderla. Es complicado. Canelo con Charlo acaba de hacer 700.000 pay-per-view. El reto del año es el 1.2 de Herbonta y de Ryan García de abril de este año. En julio, Crawford y Spence 650.000. Y evidentemente Benavides con Andrade no va a llegar a esos números. Pero va a ser el segundo pay-per-view seguido del bandera roja. Y así se forjan las figuras. Así se van armando, ¿no? Poco a poco, pay-per-view, venta. Y hay que ver qué es lo que va a pasar también. Esto llevamos rato, llevo rato diciéndolo aquí en el canal con ustedes, compartiéndolo. Hay que ver qué va a pasar con Showtime Boxing. Si finalmente se acaba o no. Hay que ver si los peleadores de PBC, los que tienen contrato con Premier Boxing Championship, se van para Amazon Prime. Si será simplemente con la suscripción de Amazon Prime, 120 dólares al año, algo así por ahí. O si será la suscripción plus, el pay-per-view. Como hace Dazón que vino a decirnos que se acabaron los pay-per-view hace años, en el 2018. Cuando Canelo se fue con ellos y después tuvieron que hacer pay-per-view. Lo vimos ahora que hubo Dazón pay-per-view con esta pelea de los influencers que realmente a mí me causó pena. Me dio pena no por la calidad de los involucrados que eso era de esperar, sino sencillamente por el espectáculo fuera del ring, fuera de la acción, que a mí me dio mucha pena. A mí creo que eso sí no ayuda al deporte ni mucho menos, pero había arena llena en Manchester. 21 mil personas, según los reportes que llegaron de ahí. Y hay que ver los números de pay-per-view. Son influencers con millones de seguidores que logran mucho éxito cada vez que se suben al ring. Finalmente, regresando al tema de nosotros. Es más grande, es determinante. Benavides sobre Andrade. Yo creo que no, y mucho menos digamos que es un abuso. Hay muchos que para demeritar a Benavides y elevar al Canelo, lo he vivido yo aquí. Nos dicen que Benavides debería estar peleando 175 o crucero incluso. Benavides si hace la 168, esa es su división. No veo el abuso, no veo la ventaja física, pero la última palabra la tendrá, señoras y señores. El ring, la noche del 25 de noviembre en Las Vegas. Si les gustó el video, por favor, suscríbanse, denle un likecito. Gracias, gracias por estar aquí. Yo soy Eduardo Martel, el vikingo. Gracias.